...una cuestión de privilegio, tiene la palabra la diputada Laura Alonso. Sí, diputada. Gracias, gracias señor presidente. Voy a ser breve, es para presentar una cuestión de privilegio a esta Cámara, a sus autoridades, particularmente a usted. Este bloque, nuestro bloque, hace más de un año, exactamente desde el 26 de abril del año pasado, tiene un diputado menos. Esta Cámara votó un desafuero sumamente injusto al diputado nacional Julio De Vido, que no respetó ni el reglamento interno, ni siquiera la Constitución Nacional, ya que al día de hoy, sigue sin existir sobre este diputado una sentencia firme que justifique esta situación. Quiero decir que este diputado que sigue privado de su libertad, hace ya más de un año, las causas que supuestamente generaron esta situación, hay una que se cayó y la otra hace más de un año que no tiene ningún tipo de avance, señor presidente. Hay una familia que va a pasar una Navidad más, una segunda Navidad, sin su esposo, sin su padre, sin su abuelo. Señor presidente, sabemos que la señora Alessandra Minicelli le presentó a usted una nota pidiendo que esta Cámara trate esta situación con urgencia, que la trate con la responsabilidad que amerita. Sabemos que esta Cámara, señor presidente, le debe una respuesta a esta familia, le debe una respuesta a este bloque y le debe una respuesta al conjunto de la sociedad, señor presidente. Queremos decir con mucho énfasis, señor presidente, que este bloque no quiere una Navidad más con presos políticos. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.